de la Secretaría de Salud de Michoacán. La Secretaría de Salud de Michoacán 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 La también sindicalizada dijo que lo mejor que se logra es que se realice la gestión para que llegue el recurso tarde o temprano. Pero lo que sí, lo mejor es que se logra es que se realice la gestión para que llegue el recurso tarde o temprano, porque si hubiéramos empezado hace años pues ya lo tuviéramos, hubieran absorbido esta responsabilidad de los gobiernos pasados. Finalmente señaló que el gobernador del estado, Silvano Aurelés Conejo, y el secretario de gobierno, Adrián López Solís, han sido sensibles. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Reynoso, Agencia Cuadratín.